Hoy les quiero hablar sobre la tiña inguinal. La tiña inguinal es una infección fúngica de la piel que puede ser subaguda, puede ser crónica y las partes más afectadas en la tiña inguinal son en la región pública y en los muslos y también las nalgas. Se va a dar mucho más en personas adultas y mucho más en hombres que en mujeres. El tipo de hongo que causa este tipo de tiña inguinal es el Trichophytum rubrum y el Trichophytum metagrofites. Las personas van a presentar sarpullidos rojos con picor en las zonas afectadas. La tiña inguinal es mucho más común en personas deportistas, en personas que sudan mucho y en personas con sobrepeso. La tiña inguinal se puede transmitir de persona a persona, en compartir una toalla, en compartir ropa interior, etc. Para prevenir la tiña inguinal debemos mantener nuestra zona inguinal seca, ya que este tipo de hongo se prolifera mucho más en lugares húmedos. La ropa interior debe ser cambiada una vez al día. Debes tratar de usar ropa que no esté ajustada, sino que esté un poco suelta y que se adecue a tu cuerpo. También debemos tratar de prevenir el pie de atleta, que es otro tipo también de tiña, que este hongo puede emigrar y causarte lo que sería la tiña inguinal. Ya que cuando nos secamos con nuestra toalla, tenemos a veces la costumbre de secarnos los pies, de pasar por los pies y luego secar nuestro cuerpo y podemos llevar este hongo a la zona inguinal. Para tratarlo se puede utilizar cremas antifúngicas y antimicóticas. Y en caso que la infección sea extensa y difícil de curar solamente con cremas antifúngicas o antimicóticas, se puede adicionar tratamiento por vía oral. Recuerda que no debes automedicarte y debes acudir a un dermatólogo para que él te asesore mejor.